Los presidentes de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, naciones que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia, prometieron seguir trabajando para lograr que Nicaragua encuentre soluciones pacíficas y dialogadas a la crisis sociopolítica que sufre el país y urgieron la liberación de los presos políticos. Como Alianza hemos venido señalando nuestro rechazo a, por ejemplo, el tema de los presos políticos y la necesidad de que sean liberados cuanto antes. Esta fue la cuarta cumbre de la Alianza después que los mandatarios Carlos Alvarado Quesada, Luis Abinader Corona y Laurentino Cortizo Cohen, en representación de sus tres naciones, dieron vida a la organización en Nueva York en septiembre de 2021. El dominicano Abinader señaló que cada vez que se reúne con Alvarado y Cortizo en el marco de la Alianza, hacen lo que pueden por Nicaragua. Hemos actuado, cada uno de nuestros delegados, ya sea en los bancos multilaterales o en la ONU o en la OEA, ha actuado en consonancia con esos principios, con los principios de democracia que obviamente no se están practicando allá en Nicaragua y que todavía, como usted dice y es, ha estado evidenciado en todos los pronunciamientos de diferentes países, hay la presencia de presos políticos, lo cual es una barbaridad y es inaceptable. Ahora, nosotros hemos estado haciendo todo lo que nos permite dentro de nuestras limitaciones y nuestra capacidad de acción y lo seguiremos haciendo. Una de las, creo que de las novedades y un paso muy importante ha sido, por ejemplo, los entendimientos que muchos campos, en cuenta en el BESIE, los directores de nuestros países están teniendo para dialogar en materia de posiciones. Ahora, yo creo que hay algo que es muy importante. Nosotros, como parte de la comunidad internacional, no vamos a soltar el dedo en el reglón de lo que creemos que está pasando mal en Nicaragua. Pero también hay que señalar que las soluciones para Nicaragua tienen que ser de las y los nicaragüenses. Y eso es fundamental en cualquier proceso de resolución de conflictos de un país. Los mandatarios aprovecharon para señalar la difícil situación en que se encuentra el sistema de integración centroamericana SICA, acéfalo desde hace varios meses, después que los países del Istmo rechazaron a los candidatos de Daniel Ortega para ocupar la secretaría del organismo regional. Lo que queremos y lo que aspiramos nosotros es a que SICA funcione. Y en eso hemos estado trabajando y yo no pierdo las esperanzas de que SICA se enrumbe hacia su objetivo. Es un organismo importante, nos permite, haciendo ajustes que son necesarios, nos permiten tener un diálogo más directo con nuestros países hermanos. La cita presidencial también sirvió para plantear varios proyectos destinados a mejorar la situación de los ciudadanos de las tres naciones y, por extensión, de otros de Centroamérica. Lea la historia completa en confidencial.com.ni.